¡Muy buenas tardes! Bienvenidos un día más al canal. Bueno, me preguntabais hace poco que por qué yo decía que interesa dividir a las familias y separar a las familias. Lo bueno, hace poco me lo ha preguntado alguien de que comentaba un vídeo un poco antiguo y es muy sencillo. Primero, la familia es la unidad básica que en nuestra sociedad desde tiempos inmemoriables se ha utilizado como nexo de unión, ¿no? Ese más fuerte que hay entre todas, entre todos los nexos que hay, podemos ser pandilleros. El pandillero te obliga, no lo haces voluntariamente. Puedes pertenecer a una religión, que bueno, también tiene sus cosas. Puedes ser de un partido político, puedes ser de un equipo de fútbol, pero la familia hay amigo. La familia siempre está ahí. Sobre todo de arriba a abajo, más que de abajo a arriba, pero bueno, la vida es así y esto es una auténtica y cruda realidad, pero es la que tenemos que, con la que tenemos que bregar todos. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando yo desgrano y divido esa familia? Digo que cualquier cosa es una familia y que esta hoja de papel es una familia, ¿vale? Sin parte, básicamente, pues porque, bueno, yo cuando tenía cinco años, mi padre desapareció y fue mi madre quien se hizo cargo de nosotros, evidentemente. Una mujer divorciada de los años 70, imaginaros, los huevos que le ha echado. Entonces, para que a mí me vengan a mí los subnormales, esto se habla de darme lecciones. En fin, pero bueno, es la vida, es la política y es otra historia. Y como estamos rodeados de subnormales, pues así nos va. Pero si yo desgrano ese poder, al final, es mucho más fácil de controlar al individuo que a un grupo de individuos. Es mucho más fácil desgranar, por eso son buenas las comunidades, por ejemplo, de inversión, inversiones en grupo, ahora las comunidades para apoyarse unos a otros. No es lo mismo estar invirtiendo, peleando tú contra ti mismo, contra tal, y estar tú solo que estar apoyándote con un grupo de gente, aunque simplemente sea para resolver dudas. No tiene nada que ver. Entonces, ese núcleo familiar que es muy fuerte, si yo lo desgrano, no solamente estoy convenciendo y estoy siendo más fácil de dominar cada individuo por separado, que además a cada individuo por separado le tengo que vender una casa, un coche o dos o tres, una línea de teléfono o dos o tres, una televisión o dos o tres, etcétera, 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 etcétera. Y eso es lo que han buscado y no solamente los elementos de ultraizquierda por sus historias. En la sociedad per se consumista capitalista lo ha provocado. Y lo estamos consintiendo. Pero bueno, luego ya cada uno tiene sus valores, tiene sus medios. Y al final yo digo, ¿no? Es mejor estar unido por la sangre y el matrimonio que dividido por la sangre y la guerra. ¿No? Digo yo, ¿eh? Creo que es, a ver, llamarme loco. ¿Vale? Llamarme loco. Pero bueno, es un poco lo que se me ocurre. Bueno, dice o dijo en su momento Eduardo Ponset, aislamiento, control, incertidumbre, repetición del mensaje y manipulación emocional son técnicas utilizadas para lavar el cerebro. Y creo que desde el año 19 las estamos viendo de forma continua. Ni qué decir en marzo del 20 y posterior. Yo os lo digo para que toméis buena nota. Creo que es importante saber qué es lo que están haciendo con uno. Yo creo que todos los que estáis ahí detrás lo sabéis o al menos en cierto modo lo creéis, pero hay que hacer cosas, hay que hacer algo por cambiarlo. Y lo único que podemos hacer es cambiarlo nosotros. Sabéis que hay muchos movimientos que dicen, hasta la única forma de cambiarlo es echándoles. No hay vayas a votar. Soy una panda de hijos de puta. Porque el no ir a votar lo que significa es que le des voto a otro. Eso es así. Cuidado con esos movimientos porque son muy jodidos y la gente va a ir a votar. Y aunque vayan 10, se van a celebrar y se van a contar y va a ganar alguien. Así que tu voto es útil y tú eres un ciudadano útil cuando votas. Cuando no votas, tú mismo. En fin, bueno, vaya charla. Se me ha ido aquí un poquito de la cosa. Vamos a ver cómo está Bitcoin, que lo importante es que aquí estamos al final. Dinerito, dinerito, dinerito. Venga, comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¿Vas a hacerte mal por culo? No, todavía no. Es que, bueno, me hace gracia el audio de mi niña, hombre. De vez en cuando ponerlo. Bueno, todavía no nos iremos o no nos iremos. Yo pienso que volveremos a caer, ¿vale? Pero, 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 vamos a valorar el movimiento en el que estamos y algo que tiene que pasar. Este movimiento es importante, ¿no? Lo siguiente es importantísimo. ¿Por qué? Vamos a verlo en la gráfica. Estoy aquí con Cardano, que estoy aquí un poquito con ese trade que tengo ahí abierto. Para acá, aquí. Bien, por cierto, esta mañana he hecho un vídeo presentando el curso de psicología del trading. Os dejo por aquí arriba, no sé dónde saldrá, el link para que, bueno, pues si el que estáis interesados le echéis cuatro, le pegáis un ojo a la charla que tenemos con el profe y le echéis, bueno, pues un ojo que yo creo que, creo que vale la pena, por lo menos, informarse. Bien, y por cierto, sí, eso, ya está, nada más. Bien, Bitcoin. Estamos en una hora ahora mismo, bueno, está haciendo aquí una banderita, en teoría debe ser una banderita de toros que nos llevará más al alza, pero está tonteando porque es sábado y claro, sábado sabedete es más día de altcoins, que bueno, están haciendo algunas cosas muy interesantes, pero vamos a verlo desde otra perspectiva, y vamos a verlo desde esta, esta perspectiva. Esta me gusta bastante. Pero en semanal. Paz, patapa, venga. Uy, cómo está ahí el volumen, ¿eh? Está a tope como una ballenita. Vamos a quitarlo para que no nos, no tener tanto ruido visual. Y se está produciendo algo súper importante, ¿vale? ¿Qué es tan importante para que nos deis el coñazo con este gráfico así ampliándolo? Pues bueno, veis la vela semanal abrazando a la vela anterior y a la anterior. Anda, y sin tener casi, 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 casi mecha. Tiene muy poquito rabito. Eso es súper importante, ¿vale? Fijaros que de momento lo que ha hecho ha sido venir, casi, testear la zona, ¿vale? De la medida de 200. Y ahora la cuestión es, ¿esto va a valer y vamos a pasarla? Cosa que sería muy buena, sería excelente. O simplemente es un retest para volver a caer. Hay que estar muy atentos porque pueden pasar las dos cosas. Inclusive podemos tener una salida, un fake, y volver a caer. Dependiendo muy, muy, muy mucho de lo que pase el miércoles. Insisto, miércoles día 13. Tiene rima. Sí, pero no es por eso. Es que nos van a decir el IPC en Estados Unidos. Y en función de esos números, ¡ay! Se espera 8,7. Por debajo de 8,6 sería, bueno, por lo menos un signo ahí pequeño de que ya se está frenando. Y si se acerca a 8, incluso baja de 8, ya sería la pera limonera. Pero vamos, yo lo veo un poco difícil. Aunque ha habido algún dato que se ha dado a lo largo del mes que lo sugería, lo sugería. Bien, posiblemente hay que estar, sobre todo los que estéis en Estados Unidos o leéis periódicos de fuera y estar muy atentos porque posiblemente el lunes, por lo tonto, pues se pueda filtrar en alguno de estos periódicos diarios como pasó la última vez. Bien, dicho esto, muy atentos al cierre semanal. En cuanto al diario, estamos en sábado, vemos que el volumen es una castañita, a pesar de que veamos en horario, ¡ay! Mira lo que está pasando en horario. El volumen es ridículo. ¿Qué quiere decir ridículo? Pues que no vale para nada. Importante, hombre, si terminamos con una vela verde y mañana volvemos a tener otra velita así tonta que caiga, ¿por qué tiene que caer un poquito? Pues porque si estamos generando un cap, que el cierre fue, vamos a verlo en cuatro horas, que es el que suele ser fiel, el 21.830 y estamos ahora mismo en... 21.803, estamos más o menos a la par, ¿vale? De cómo cerraron los futuros, pues más o menos en la zona en la que estamos ahora es donde nos deberemos de más o menos mantener. ¿Yo dónde estaba? ¿En qué gráfica estaba? Yo tengo tantas gráficas aquí ya que ya me lío solito. ¿Vale? Bueno, ahí está mi magra. Qué magra. Entonces, bueno, muy atentos a ese punto. Importante, la formación que estamos viendo y la vemos muy claramente en cuatro horas, esto no sé si alguno lo conocerá, es un Adán y Eva, ¿vale? Es un doble suelo con un pico muy potente y otro que es redondeado. Digamos, es un suelo muy impulsivo y un suelo más consolidado. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos hacer pullback que ya se ha hecho a la zona ¿vale? de máximos anterior, lo que es este vértice, lo hemos pasado, hacemos pullback y después podríamos ir hasta la parte baja de este TP1 y de este puntito que tenemos aquí. 25,417 aproximadamente. ¿Por qué digo esto? Porque esta proyección es muchas veces similar a lo que sería, vamos a quitar el logarítmico temporalmente para que no nos cambie. Ahí está. A una especie de hombro, cabeza, hombro muchas veces cumple de una forma muy parecida. Entonces nos lleva más o menos a esa zona ¿vale? Es algo más o menos. Vamos a ver si lo cumple y oye pues estaría bonito ¿no? Que lo cumpliera. Bien dicho esto, ¿qué pasa con Ethereum? Pues se está haciendo lo mismo. Además es muy similar. No es tan 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 picuda pero bueno también. Pincho, redondito y nos vamos para arriba. Bueno, la dominancia de Bitcoin hoy está paradita. Ha pasado, ¿veis? Retesteó esta zona, hizo esta especie de doble suelo. Ha hecho la W. Ha pasado la línea amarilla que teníamos de estos máximos anteriores. ¿Vale? Y de esta zona donde se apoyó. Y a partir de aquí ¡Pam! Está parando. El sábado, es normal, sábado, 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 día de altcoins. El USDT sigue cayendo. A ver si pierde la medida de 50 y se desploma un poquito a los mínimos anteriores a la zona de 586. Y por otra parte, las altcoins, o sea, hay cosas muy buenas, cosas regulares y cosas que, pues no están mal. Mainframe. Pepinazo que metió en su momento a favor en un diario porque si no, vamos a verlo. ¿Vale? Se ha desinflado bastante porque, bueno, ha querido correr mucho, pero pepinazo de los que vamos a estar viendo. HTR, 3,4 de lo mismo. One, como el primo, One. Muy bien. En el momento de pasar la EMA 20, ¿vale? ¿Dónde tiene que irse? A por ese máximo, 26%, ¿vale? Esta zona de aquí en los 0,274. Creo que está bastante interesante. Compound, otro 11%, ¿vale? Interesantísimo. También muy bien. Pasando a la medida de 50. Siguiente objetivo, ¿dónde debe ir? 12% en la zona de 59, 25 y 34% en la zona de 70,58. Uniswap. Uniswap está desbocado, ¿vale? Está desbocado. Está muy, muy bien, pero, pero, hay que estar muy atentos, ¿vale? Al siguiente movimiento. ¿Veis cómo ha tenido? Tenemos aquí un seno y subimos un seno con su retroceso y subimos. Le toca, posiblemente, posteriormente, otro seno y terminar el movimiento. Vamos a ver de qué forma lo hace, pero, 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 tiene bastante pinta de querer. ¿Veis este punto que hay aquí? Aproximadamente en la zona de 8, que fue soporte, soporte, lo perdió y fue resistencia, ¿vale? Entonces, si tiramos ahí una línea, aunque no sea un punto exacto, es una zona, ¿vale? Vemos que la zona de 7,94, 8, puede ser esa zona que pueda buscar. desde donde estamos hasta esa zona tenemos todavía un recorrido prácticamente de un 20%, que es rico, rico, muy rico, no, lo siguiente. Rune también, por aquí, 8,98, muy bien. La vela de hoy, abrazando a la del día de ayer, pasando la media de 50, después del testeo A de un día, otro día, no pudo, pasamos y, siguiente objetivo, lo tenemos claro, ¿vale? en la zona de los 3, así que desde aquí hasta la zona de 3, más o menos, tenemos un 22,72%. Está muy, muy bien las altcoins, Melos, otro 8%, bueno, pues ahí va, intentando salir de este suelo con bastante volumen y el volumen subiendo, fijaros cómo va subiendo el volumen, es muy bueno el movimiento. Esto no quiere decir que no se puede ir al carajo un paso mañana, si tenemos una noticia negativa en los mercados, estaros muy atentos a esto, Tezos, 6,61 también, igual, vela abrazando a la del día anterior, yendo a atacar, buscando esa zona de la de 50, que, bueno, pues es la rica, rica IOTX, un 6% prácticamente, igual, a ver si consigue abrazar y pasar la media de 50, yo creo que la terminará pasando en el día de hoy. O sea que muy atentos, seguir atentos en las altcoins entre hoy y mañana, porque hay cosas muy interesantes, Rose, 5,65 igual, vela abrazando a la anterior y la media de 50, ahí ya pendiente, está ahí que paso la de 20, que no la paso, vale, pues ya esa lucha parece que hoy la va a terminar de cerrar, siguiente lucha, la de 50, cosas así interesantes ya en porcentaje, ya bajamos del 5%, pero bueno, FTM, venga, por aquí está, Phantom, importante, igual, abrazando la vela del día anterior, ya intentando terminar de cerrar la pelea con la EMA 20, ahora a por la 50, simplemente en este trade, de la 20 a la 50, estamos hablando de un 7, un 8%, vale, coincide la 50 con este máximo relativo anterior, con lo cual, algo fácil, algo sencillo de hacer, esto es, hay cosas que, para que os vayáis fijando, y que oye, pues por vosotros, vayáis mirándole y saquéis cosas, sushi, tres cuartas de lo mismo, igual, de donde estamos, hasta la media de 50, un toquecito ahí, pues un 6,83, otro trade muy rico, Shiba, está abrazando la vela del día anterior, ya ha pasado, ya pasó la pelea con 50, ¿cuál es su siguiente objetivo? Pues de momento, tenemos una zona de máximos, a ver si, va, una zona aquí, en un 5%, más o menos, este piquito que tiene aquí, después esta otra zona que tenemos aquí, 12,5% en 13,09, y, veis esta mecha que hay aquí, en la línea que tenemos, de un 20% a 14,06, así que bueno, muy atentos a esos movimientos, porque pueden estar bastante, bastante bien, y hay mogollón de altcoins que están en la misma situación, o sea, simplemente echarle un ojo a las gráficas, y recordar el pajarito que os estaba diciendo hace días, ¿vale? Pajarito, cabeza, el otro ala del pajarito, hay que hacerla, y tirar arriba, y si tira arriba y tira bien, cerrará esto, o sea, fijaros la brutalidad que puede hacer, yo lo veo un poco complicado, más allá de estos máximos, que tenemos en estos movimientos, o máximos anteriores, así, pero vamos, 20% hay mogollón de ellas, así que bueno, poco más, vamos a terminar con Bitcoin, que bueno, pues estaba la de cuatro horas, perdón, de una hora que estaba, pues a ver si me caigo, me subo, pues estaba intentando pelear en esta zona, después de llegar a esta zona de máximo, pues tuvo un buen retroceso, muy majete, si no me equivoco, se ha ido como al 0,38 del inicio, si lo vemos en cuatro horas, por ejemplo, ¿vale? Desde el máximo hasta el mínimo, ¿vale? Vamos a tomarle este piquito, este pincho que hay aquí, después de esta caída, subimos el impulso, y tenemos que apoyo, uno y dos apoyos en 0,38, tres apoyos, porque el tercero está ahí, vamos a extenderlo aquí, ¿vale? Más o menos en toda la zona, y cada vez que ha venido, toque, rebota, toque, rebota, ¿vale? Si viene otra vez a la zona, toque, rebotará, aunque muchas veces si tocas, te va a ser una zona, al final la rompes hacia abajo, y se podría venir a 0,50, pero vamos, que de momento, después de la subida, banderita, principio de toros, y a seguir, a ver si nos deja, nos siguen dando aire, hasta el miércoles, también puede ser una trampa, del tipo de, te voy a dejar, y el miércoles si hay malas noticias, te va a sacar, pero si hay buenas, va a salir volando, o sea, si hay buenas, estar muy atentos, ¿vale? Es importante, pero yo soy de la opinión, de que el miércoles hay que estar fuera, y en función de lo que pase, actuar, ¿por qué? Dicen, va a salir volando ya, pero es que va a salir volando relativamente, ¿vale? Relativamente, entonces, cuidado con, cuidado con lo que hacemos en estos días, eh, sí que estoy esperando, pues que tanto en cuatro horas, es como una hora, ver una, una divergencia, pero bueno, para que haya una divergencia, tiene que pasar al máximo anterior, y ver que aquí el RSI está bajando, ver divergencias de volumen, pero bueno, de momento lo está haciendo, bastante, bastante bien, eh, estamos ahí a la espera de la media de 200, eh, aquí tampoco tenemos, eh, la media de 200 en cuatro horas, ¿vale? Lo que decíamos, el primer objetivo era pasar a este máximo relativo anterior, a partir de ahí, de una vez lo tenemos solventado con una banderita, vamos a atacar esa media con, estos máximos que tenemos aquí, si los conseguimos atacar y hacemos, aunque solo sea un toque a la zona de 23 y medio, ya habríamos, eh, hecho algo fantástico, ¿vale? Que luego se nos viene otra vez abajo, como un canal, ¿vale? pues es algo que esperamos, lo que no esperamos es que salga disparado, yo como mucho, lo que puedo esperar es que se nos vaya a esta línea de tendencia, ¿vale? roja que tengo aquí, eh, que es bueno, la acelerada, la que viene desde marzo del 22, pero, pero, claro, la importante es la que viene desde máximos, 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 tendríamos que marcar, en algún punto, lo marcaremos, eh, en algún punto lo vamos a marcar, otra zona de máximos, eh, en la zona yo creo que de 28,7, ¿vale? Es la zona, la zona correcta y adecuada, me da octubre, noviembre para ese punto, y yo creo que es una vez que una vez recuperado de esa manera, romperíamos a la alza, pero, ya veremos, todo, con Bitcoin nunca se sabe, Bitcoin puede hacerte el tonto, venir aquí, ahora el día 13 más las noticias, vuelve a caer, luego viene aquí, te rompe, te va a hacer, a, al mínimo, o este mínimo anterior, eh, y, te lo rompe, es, es una, una locura, ya lo sabéis, pero de momento tenemos que curarnos, tenemos que reposar, porque tenemos los R6 bastante acelerados en 4 horas y en 1 hora, en diario no, ¿vale? En diario no, en diario no está, no está ni cerca del 50%, siquiera todavía le falta unos buenos impulsos para lograr eso, así que, bueno, pues, bueno, como está con paciencia, y la cuestión es lo que cambia el R6 en el momento de pasar de 50 hasta que llega a 50, que no se menea ni para atrás, entonces, bueno, importante, vale estos cruces que hay en diario ahora, veis que tenemos la línea naranja, la EMA 20, que la pasamos con volumen, muy bien, ayer hicimos un pullback, hoy estamos confirmando por encima de esta EMA 20, mañana ya vamos a empezar a tener aquí, ya nos van a salir aquí cruces del Loring One, y buscar el siguiente cruce que esté en la media de 50, creo que el movimiento hasta la media de 50 sí se va a dar, yo así lo espero, así que, bueno, pues, con paciencia, ¿eso quiere decir que va a ir de golpe? No, no tengo ni idea de cómo va a ir, no lo sé, porque va a depender de cómo quieran abrir los mercados entre mañana y el lunes, pero sí que vamos a verlo con paciencia, y como digo siempre, chicos y chicas, invertir con mucha cautela, tomar buenas decisiones, y que la paciencia os acompañe, chao, chao, y que la paciencia os acompañe, y que la paciencia os acompañe, y que la paciencia os acompañe,